Durante estos meses de pandemia, los niños han tenido mucha dificultad en acoplarse a este plan educativo COVID-19 que ha puesto la ministra de Gobierno y el Estado. Y aquí viene la pregunta, ¿hasta qué punto el Estado ecuatoriano cumplió con su obligación de garantizar, proteger y respetar el derecho a la educación? Entonces, remitiéndonos ya a nuestra parte al ordenamiento jurídico ecuatoriano, la Constitución del Ecuador, en su artículo 26, establece que el derecho a la educación es un deber ineludible e inexcusable del Estado. ¿Cuáles son los estándares de esta inexcusabilidad del Estado? Porque sí, todos sabemos que entramos en una pandemia, en un evento de fuerza mayor, que muchos utilizaron como fuerza mayor, y que se justificaron en su incumplimiento. Pero este artículo de nuestra Constitución, ¿qué conlleva? Y es aquí donde podemos irnos a nuestros instrumentos internacionales de derechos humanos. Y específicamente les voy a hablar de uno que es la observación número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales analizó el artículo 13, el contenido y todos los estándares del derecho a la educación, que está contemplado a su vez en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Y qué estableció? ¿Qué estableció este comité que se especializa en observaciones generales para delimitar el contenido de un derecho? Entonces, lo que nos dijo es que la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener las siguientes características. El primero es la disponibilidad. Después estamos la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Y yo voy a detenerme en dos de estos derechos, de estas características que debe tener el derecho a la educación y que no se cumplieron en el Estado ecuatoriano durante la pandemia COVID-19. El primero se refiere a la accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza deben ser accesibles a todos. Y esta accesibilidad para todos requiere tres cosas a su vez. Que sea, que no haya discriminación alguna en el goce de la accesibilidad, que exista una accesibilidad material y que exista una accesibilidad económica. Es decir, que sea accesible estar al alcance de todos. Y sí, en este punto quiero recalcar que la educación, como dijo el pronunciamiento oficial del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, la educación se volvió inaccesible. Porque ahora es un derecho universal. Porque ahora es un privilegio y no un derecho universal. Y finalmente está una característica muy importante, que es la adaptabilidad. ¿Y qué quiero decir esto? Y este elemento es algo muy importante porque analizando desde la parte de derechos humanos y del bloque de constitucionalidad y de nuestras obligaciones, tanto nacionales como internacionales, tenemos este estándar de adaptabilidad, que es que la educación debe tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de las sociedades y comunidades en transformación y cuando ocurra cualquier evento o suceso inesperado. Es obvio que la pandemia del COVID-19 recae en estos elementos de eventos inesperados, pero ¿dónde estuvo la adaptabilidad del Estado? ¿Y dónde estuvo la accesibilidad a la educación? Entonces, surge la pregunta más relevante. ¿La epidemia nos sorprendió a todos? ¿O es que el Estado ecuatoriano no estuvo preparado? ¿O es que el Estado ecuatoriano no anticipó la protección del derecho a la educación? Cumpliendo las cuatro obligaciones que les acabo de decir. Y hay que hacernos esta pregunta. ¿Qué pasó con otros países? ¿Qué pasó en nuestra misma región? Y al respecto, el Banco Mundial ha realizado un seguimiento sobre cómo los países han utilizado la tecnología en la educación, lo que incluye el Internet, pero también medios tradicionales como la radio y la televisión. Y el Banco Mundial enfatiza y subraya la labor que ha hecho para Uruguay, porque este país ha dedicado muchos años para garantizar la conectividad, y el acceso a las herramientas digitales, a la comunidad educativa, a los docentes, a los niños, a los niñas y adolescentes. Entonces, desde hace más de una década, y esto nos cuenta el Banco Mundial, Uruguay implementa un plan llamado CEIBAL, que es una iniciativa gubernamental muy famosa por haber sido pionera en la entrega de dispositivos electrónicos, especialmente laptops, a los niños de colegios fiscales o de colegios estotales. Entonces, el Banco Mundial nos da un ejemplo muy claro, que es Uruguay, que pudo enfrentar, que pudo cumplir con estas obligaciones de dar acceso al derecho a la educación, y que cumple sus obligaciones tanto nacionales como internacionales. Y la pregunta es, ¿en qué, en qué, hasta qué punto el Ecuador, con estos planes educativos COVID-19, ahora que estamos entrando a la segunda fase, poco a poco, que es la reintegración a las aulas, etcétera, ¿hasta qué punto va a seguir vulnerando el derecho a la educación? Porque recordemos, y hay un tema muy importante, que no solo los niños, niños y adolescentes tienen esta dificultad de acceso a la educación por el Internet, sino son los mismos docentes que no estaban preparados para este tipo de casos. El compañero Inti, que les va a hablar de una parte específica del derecho a la educación y de su vulneración. Gracias, María Paula. Voy a continuar yo. Primero, disculparme si mi internet se porta un poco quisquilloso, se podría decir. Y ahorita voy a presentarles la pantalla, ¿ok? Ok, ¿me confirman, por favor, si pueden mirar mi pantalla? Sí. Ok, muchas gracias. Ok, dicho esto, me presento, soy Inti Maigua de la Cruz, soy de la comunidad de Turuco, provincia de Imbabura, del cantón de Cotacachi. Soy psicólogo general, graduado de la San Francisco. Dicho esto, bueno, el tema que yo les voy a hablar, después de que Mapa, bueno, se le digo Mapa porque se le menciona así, nos acabo de hablar sobre este tema legal, sobre la educación. En este caso, yo me he tomado el atrevimiento, más bien, de comentar sobre la educación en los pueblos indígenas a lo largo del tiempo. Para poder entrar a este tema, hay que entrar un poco en la historia. ¿Qué ha pasado con la población indígena a lo largo de la historia? Básicamente, como ustedes sabrán, y como se vio bastante en los últimos tiempos, al menos hace un año, ya va a ser un año, octubre, en donde hubo el último paro. ¿Qué es lo que pasó? La población indígena a lo largo del tiempo se ha ido manifestando, ¿no? Se ha ido mencionando, se ha ido visibilizando a la sociedad en donde mostrábamos de que aquí estábamos. ¿A base de qué? A base de organizaciones, a base de paros, ¿no es cierto? A base de marchas. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? El objetivo de visibilizarse y luchar por los derechos que, una vez que veíamos la realidad, decíamos, ok, nosotros también nos merecimos los derechos. ¿Qué es lo que pasó? Una de las marchas muy grandes fue en 1992. Marcharon muchas poblaciones indígenas del país, marcharon caminando hasta la capital. Y se instalaron en el Parque El Arbolito, en el Parque El Jido, hasta que el presidente dé espacio para una mesa, para poder charlar y para poder debatir estos derechos que no han sido cumplidos. Entonces, dicho esto, esta marcha empezó también a darse de la mejor manera. Se tuvo esta apertura de parte del presidente. Empezaron a haber muchos cambios después de eso. Las organizaciones indígenas empezaron a fortalecerse a un nivel mucho más alto. ONGs empezaron a voltear la cara a Ecuador y a darse cuenta de que, ok, ¿qué es lo que está pasando con la población indígena acá? Y ustedes dirán, pero, ¿por qué así? ¿Por qué es esto? Más del 50%, aquí nos vamos un poco más a lo internacional, más del 50% de la población indígena a nivel latinoamericano, a nivel americano también, están en México, ok? Literalmente, si hablamos en población indígena, la mayor cantidad se encuentra en México. Pero, ¿qué es lo que pasa? A pesar de que la mayor cantidad de poblaciones indígenas están en México, México sigue siendo discriminador a la población indígena a la hora de entrar a una educación. Se estima que alrededor del 2% de la población indígena a la universidad. Y también, un indígena que está estudiando en la universidad, generalmente tiende a cambiarse el apellido, el nombre, para poder continuar la educación, evitando el racismo y la discriminación que se ha vivido casi todos estos tiempos. ¿Qué es lo que pasa en Ecuador? Ecuador, como ya les mencioné, esta historia ha hecho que los indígenas nos visibilicemos y también empecemos a luchar por la educación acá. Entonces, actualmente, Ecuador es uno de los países, a comparación de otros países, ¿no? ¿Qué más indígenas tienen educados, se puede decir? Se tienen educados a nivel universitario. Obviamente, la mayoría de indígenas ecuatorianos han cruzado la escuela, a veces ni han terminado la escuela, pocas personas han cruzado el bachillerato, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Mientras empezamos a entrarnos a este sistema educativo, nos dimos cuenta de que la mayoría de nosotros hablábamos, nuestro idioma materno era el quichua, ¿ok? Nosotros hablábamos quichua y nos dábamos cuenta de que 500 años de cultura, de evolución, se podría decir, de cambio social, más bien dicho, se puede decir que nos damos cuenta que el quichua únicamente es hablado, no es escrito, ¿ok? Y tampoco es lectura. Entramos a una complejidad, ¿no es cierto? Es como que sorprendente. Y ahí es por esta razón que la mayoría de analfabetismo se encuentra o abarca la población indígena en Ecuador, la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos damos cuenta de que, ok, un indígena habla quichua, sabe comunicarse, habla medio medio, se podría decir el español, pero no sabe ni leer ni escribir. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo no hacíamos esto, no escribíamos, no leíamos, pero sí hablábamos, ¿ok? Obviamente hay que tener en cuenta que la educación no es únicamente esta educación académica que se ve en las universidades, no, no, no. Pero nos vamos a centrar en esta ahorita. Dicho esto, empezamos a ver dificultades, empezamos a darnos cuenta de que para poder entrar a este sistema de educación es necesario aprender el español, ¿ok? Y es por eso que muchas de las generaciones, me incluyo en esa generación, empezamos a aprender, a nacer con dos idiomas. El idioma materno, que es el quichuan, y el idioma secundario, que sería el español, el castellano en este caso, para poder adquirir o para poder participar en esta educación que está normalizada en este país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que viene a pasar después de esto? Empezamos también a adaptarnos, nos damos cuenta, de que la educación, las poblaciones indígenas, empiezan a adaptarse. Y mientras hacemos estos análisis, nos damos cuenta de que la población indígena es una población que se adapta a los cambios. ¿Por qué digo que se adapta a los cambios? Porque si no nos hubiésemos adaptado a los cambios, literalmente hubiésemos estado al punto de la extinción. ¿Por qué digo que nos adaptamos? Empezamos a hacernos visibles, empezamos también a, en este caso, a buscar luchas o manifestarnos, qué sé yo, en la parte política, en la parte comercial, en la parte educativa, ¿no es cierto? Pero para esto, nosotros tenemos que, ¿qué es lo que pasa? Obviamente tenemos que dejar algunas cosas para poder entrar a otro lado. Un gran ejemplo de esto puede ser de que la vestimenta. La vestimenta es algo que se va adaptando. La forma de hablar también es algo que se va adaptando. Nos hemos ido adaptando a este sistema en donde, si no lo hacíamos, literalmente perdíamos. ¿Ok? Dicho esto, ¿qué es lo que pasó? Voy con la siguiente. ¿Qué es lo que pasó en Turuco, no? Una vez conocido todo este contexto, ¿no? De cómo nos hemos ido desarrollando. Y te das cuenta en donde dices, ah, razón que la mayoría de la población indígena es analfabeta. Obviamente iba a ser analfabeta. ¿Por qué? Porque no sabíamos ni leer ni escribir. ¿Qué es lo que pasa en tiempos de pandemia en la población indígena? Nosotros, como ya les mencioné, yo soy de Turuco. ¿Qué es lo que pasa en Turuco? Primero, cuando empezó la pandemia, todas las unidades educativas cerraron. ¿Ok? Los guabas empezaron a quedarse en sus casas. Y, obviamente, yo le dividí en tres fases, en las cuales los papás y también las personas en general empezaron a sentir. La primera fase, los primeros, el primer mes, se podría decir que es una tranquilidad. Decir, ah, ok, bueno, no están educándose. Están en la casa jugando mis hijos, mis adolescentes, ¿no es cierto? Mis guabas están ahí. Y, pero, todo bien. Vamos a ver cómo va este tipo de cosas. Después, viene otra parte. La segunda fase es una sorpresa. Y dices, ok, ya es mucho tiempo de que mis hijos están en la casa, de que mis adolescentes están sin hacer nada. Bueno, yo voy a aprovecharles a que trabajen en el campo, ¿no es cierto? A trabajar en la tierra. En lo que es el caso de vivir en una comunidad, que siempre puedes tener, aunque sea una parcela pequeña de tierra, para que tú puedas trabajar y sobrevivir de eso. ¿Y qué es lo que viene en la tercera fase? Porque, ya les voy a decir por qué. La tercera fase es el miedo. Y dice, ok, ok, los papás, y eso se vio acá, los papás dicen, algo está pasando acá. Mis hijos no están estudiando, los profesores, el sistema educativo en el Ecuador, que es lo que empezaron a hacer, a mandar los deberes a base de WhatsApp. Ok, y entonces, tengo miedo, tenían miedo, se llenaban de ese miedo. ¿Por qué? Porque ya la educación no estaba siendo la misma. Los niños empezaban literalmente a no tener esta forma, este hábito de estudio. Y ustedes dirán, pero ¿por qué los indígenas no tienen este hábito de estudio? Fácil, por el contexto socioeconómico. Ok, ¿qué es lo que viene a pasar acá? Como les acabo de mencionar, en muchas de estas poblaciones indígenas, la cuestión socioeconómica es muy fuerte. Se marca, es bien, es algo que tienes que venir a ver, y literalmente lo vas a entender. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de estos estudiantes pararon su educación ahí. Y muchos de las personas quichuas, indígenas, de las comunidades, para poder trascender lo que veían, era la educación. Ok, entienden y dicen, ok, vamos a trabajar en la tierra, sí, pero yo quiero que tú te eduques. Generalmente eso es lo que nos dicen nuestros padres. Pero cuando ven que no se están educando, entonces no hay una forma de poder cambiar la realidad de la población indígena, la realidad socioeconómica de la población indígena. ¿No es cierto? Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta. Muchos indígenas, para muchos indígenas, aún los hijos que se gradúan del colegio y de la universidad, es la primera generación que son estudiados. Imagínense el impacto. Es la primera generación. Hay familias contadas que tienen dos generaciones de que hijo y papá están cruzados por una universidad. Lastimosamente acá, en las comunidades quichuas indígenas, lo que vemos es que literalmente los hijos de 5 años, o de 10 años, de 13 años, va a ser la primera generación que se va a graduar del colegio y posiblemente la primera generación que se va a graduar de la universidad. Imagínense el total que existe acá. Y segundo, ¿qué es lo que pasa? No solo eso, viene también a afectar otra parte, que es las TICs. Las TICs es algo que, tecnología de la información y de la comunicación, algo que se menciona bastantísimo en la educación moderna, lo podemos decir así, en la cual creemos que es necesario implementar esta nueva teleeducación. O sorpresa, nos damos cuenta de que en las comunidades hay familias que tienen un Nokia, aunque les parezca gracioso, hay familias que tienen un Nokia, hay familias que ni siquiera conocen qué es el WhatsApp, ¿no es cierto? Hay familias que a duras penas saben hacer llamadas en el celular. Y tienen hijos de 10, de 12, 13, 14, 15 años, que estaban educándose. Vamos un poquito más allá. ¿Por qué siempre hemos visto que en la población, en una ciudad un poco más grande, siempre hemos visto que podemos conocer e identificar a niños que tal vez tienen problemas de TDAH o problemas de aprendizaje, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué es raro ver a niños indígenas que tengan este tipo de enfermedades? ¿Por qué? Y aquí es la que vamos al siguiente punto. ¿Ok? Listo. Dicho esto, les voy a presentar, bueno, aquí les indico algunas fotos de lo que es Kilcay, les voy a dar una pequeña introducción de lo que es Kilcay. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que pasa? En este caso, doy gracias a mi madre, que me dio la oportunidad de poder estudiar, en la cual dijimos, si nosotros no hacemos algo, entonces, ¿quién? ¿Ok? Entonces, conocí, tengo vecinos de aquí de la misma comunidad que cruzaron, están a mitad de la universidad, o que ya están graduados. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a... ¿Perdón? Si tienen preguntas, interrúmpame nomás, no hay ningún problema, ¿ok? Empezamos a... Empecé a llamar, a organizarnos, ¿cierto? Con ayuda de mi amiga Cori, quien ella fue una de las que también dio esta iniciativa, y mencionó que es necesario dar tutorías a los guaguas, porque no están haciendo nada todo este proceso. Y es verdad, no estaban haciendo nada. Entonces, nos reunimos, hablamos con el cabildo de la comunidad. ¿Por qué? Porque aquí, en las poblaciones indígenas, toda comunidad tiene un cabildo, ¿ok? Y es por esta razón, por los años, como ya hablamos hace poco, los años de políticas, la mayoría de las poblaciones indígenas tienden a ser un poco políticas. Y aunque parezca raro, ¿no es cierto? Pero, ajá, tienden a ser muy, muy políticas. Entonces, como yo soy de la comunidad, hablé con el cabildo de la comunidad, y les dije, hay esta oportunidad de poder dar asistencia, o dar tutorías a los guaguas. ¿Para qué? Para evitar, más que todo, este retroceso. ¿Por qué digo este retroceso? Porque, obviamente, si no estabas en constante educación, iba a haber un retroceso. Hay estadísticas en donde el hecho de que tengan vacaciones de verano hace que haya un retroceso sin medio significativo. ¿Ok? Que si es por esta razón, que al inicio de clases, es necesario darle esta retroalimentación de lo que se vio en la nación. Pero imagínate, imagínate, ¿qué iba a pasar con la población indígena? Si, a pesar de que no existía pandemia, la educación no era tan buena, imagínate que iba a pasar si volvían a las escuelas, a los colegios. El retroceso iba a ser mucho más fuerte. Entonces, dicho esto, empezamos a organizar estas tutorías, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver acá en las imágenes, empezamos a generar este tipo de alternativa para poder salir adelante. Y ahí viene lo que les mencioné antes, si nosotros no lo hacemos, ¿quién? Poco a poco, me di cuenta de que no era el único que era indígena y que había terminado la universidad, sino que éramos muchos más. Estamos muy dispersos, pero el suficiente personal, se puede decir, las suficientes personas capacitadas para poder trabajar en este proyecto. Dicho esto, empezamos a generar este proyecto, empezamos con 10 guaguas, a dar tutorías, obviamente, a manejar esta parte de distanciamiento en las comunidades. Y empezaron de 10, terminamos con 45. Dentro de esos 45 guaguas, detectamos al menos niños más de aprendizaje. Y ahora, y ahí está el detalle. El siguiente punto, empezamos a darnos cuenta de que un punto no era netamente la educación, sino también venía esta parte, ¿ok? O empezamos a conectar la educación con la educación. Inti no se escucha. Debe haber tenido problemas con el internet, lo que pasa es que en Turuco es igual que comunidad rural. Pero, mientras tanto, quiero compartirles dos videos de la labor de Inti y de todas las personas universitarias indígenas que empezaron a ser parte de este proyecto. Entonces, ¿me avisan, por favor, si ven mi pantalla? Sí. Mi nombre es Carla Sánchez. Me siento muy triste por esto de la pandemia porque extraño mi escuela y ver a mis amigos. Las tareas son muy difíciles porque no hay nadie que me guíe. Las tutorías me han ayudado mucho a entender los deberes que no entiendo. Y, segundo, quiero también pasarles este video. Hola, soy Inti Maiva, soy el coordinador del proyecto Kinkai. Desde hace tres veces los niños no han podido ir a la escuela y no han podido completar sus tareas. Su educación se ha visto estancada lo cual ha generado un retroceso. Para cumplir los protocolos de bioseguridad con ayuda de la comunidad hemos gestionado este espacio mucho más amplio. Para continuar con este proyecto hemos desarrollado una campaña de crowdfund. Con su ayuda monetaria queremos implementar espacios donde tengamos acceso a internet y a computadoras. Estoy muy feliz porque nos hayan ayudado a hacer los deberes. Gracias. En la descripción dejamos los links para que puedan hacer sus donaciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, ya te escuchamos. Chévere. Ajá, ese es el video un poco del proyecto que estamos haciendo. Me disculpo. Este tipo de interferencias creo que es el claro ejemplo de vivir en un sector urbano. Entonces, ajá, me disculpo por esto. Y para ir terminando les voy a presentar rapidísimo que faltan literalmente dos diapositivas y podemos ir terminando. Espero que me sepan disculpar y también entender esta cuestión del internet. Ok. No sé si ya estoy compartiendo pantalla. Sí. Listo. Dicho esto, como les iba diciendo, vimos la necesidad de poder crear otras ramas en las cuales las minorías étnicas seguían siendo afectadas y empezamos a crear este tipo un grupo de salud mental para poder trabajar directamente con las poblaciones indígenas acá en Imbabura por el momento. Y también estamos abriendo una nueva que es de nutrición. Ok. Vale recalcar que mucha de la desnutrición en niños en el Ecuador la mayoría son poblaciones indígenas. Ok. Entonces, ajá, empezamos a abrir estas dos ramas también de la parte de Kilcay para poder solventar estas necesidades que hemos ido presentando a lo largo de todos los tiempos. Dicho esto, quiero mencionar, quiero también agradecer y decirles gracias porque durante este tiempo hemos tenido una acogida, ¿no es cierto? Y como ustedes podrán ver, presentamos el video, espero que les haya gustado. Y les doy muchas gracias porque ahorita ya no solo somos un centro en Turuco, en una comunidad. Ahorita somos ya siete. Ok. Y no solo en Turuco, sino es una en Topo Grande, una comunidad mucho más alejada de Turuco. Somos tres en el cantón de Otavalo, en la comunidad de Peguche, en la comunidad de Quinchuqui, en la comunidad y perdón, también somos, tenemos otra en la comunidad de Compañía Alto. La última está en San Antonio y es en la comunidad de Agualongo de Paredes. A la final, vimos la necesidad de que debemos trabajar con los jóvenes, de que debemos y que mejor enfocarnos en la educación. Y es por esta razón que no nos quedamos solo en Turuco, es por esta razón que ahora nos expandimos a siete centros más y que mejor expandimos a muchos más alrededor del Ecuador. Eso es. Gracias. Ok, muchas gracias Cinti y María Paula por sus exposiciones. Me parece que ahorita les vamos a dar paso a las preguntas. A ver si es que alguien tiene una pregunta, por favor, hágale a María Paula o a Inti. Christopher, ¿levantaste la mano? No, sí, Christopher, por favor, sigue. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ya, bueno, me presento, hola, soy Christopher y estoy en la USFQ justo en séptimo semestre de Derecho y primero como que quiero agradecerles a Inti y a María Paula por esta iniciativa, me pareció súper chévere, en especial lo de Quilcai, me parece súper bueno para ayudar a las comunidades indígenas, también me interesa bastante lo del tema de la educación. Y te justo tenía una pregunta para María Paula, porque bueno, con tu presentación, bueno, me daba la impresión de que la actuación del Estado ecuatoriano en general ha sido en detrimento de la educación por completo, que el Estado en tiempos de pandemia ha actuado, digámoslo, no de la mejor manera. Sin embargo, ¿te parece que es todo el Estado que ha actuado de esa forma, que no ha cumplido con las obligaciones internacionales de la educación? ¿O cuál es tu perspectiva, por ejemplo, sobre las decisiones de la Corte Constitucional al respecto? Porque de lo que tengo entendido ha habido unas acciones de protección y diferentes tipos de acciones judiciales en la Corte Constitucional y la Corte Constitucional ha tomado medidas cautelares, por ejemplo, a favor del derecho a la educación, a pesar de estar en la pandemia. Entonces, como que no sé si es que para ti es todo el Estado o, por ejemplo, ahí está el límite de que hay instituciones como la Corte Constitucional que realmente sí se preocupan sobre la educación, porque obviamente es fundamental. Y sobre esto, quería complementar un poco mi pregunta. ¿Te parece si en alguna medida dentro del Pacto Internacional de los Derechos Humanos, como que, bueno, de los derechos económicos, sociales y culturales, hay la prerrogativa esta del artículo 4º que los estados pueden limitar en cierta medida los derechos siempre que esté constitucionalmente previsto o la ley te lo permita? Entonces, ¿te parece que la actuación del Estado ecuatoriano pudo haber encasillado en eso o en definitiva no? Eso. Ya, muchas gracias por tu pregunta. La actuación del Estado ecuatoriano y en lo que hemos enfocado nuestra presentación es por parte del Ministerio de Educación particularmente. Si bien la Corte Constitucional falló esta semana que pasó, dictó cuatro fallos acerca del derecho a la educación y de la educación superior, esto tiene mucho que ver con las finanzas y con el presupuesto asignado a las instituciones de educación superior. En este momento con respecto a las obligaciones que tiene el Estado porque aquí en el Ecuador constitucionalmente nosotros tenemos educación primaria y secundaria totalmente gratuita. Con respecto a la educación superior es otro tipo de régimen. Entonces en este momento el incumplimiento de las obligaciones del derecho a la educación por parte del Estado ecuatoriano están siendo analizados meramente para las personas o sea los niños, niñas y adolescentes que tienen el derecho a la educación gratuita al acceso completo y a la adaptabilidad del sistema educativo. Entonces la respuesta que yo tengo es si bien la Corte Constitucional y distintos jueces ordinarios pueden establecer medidas cautelares cuando se presenten acciones jurisdiccionales esto no quiere decir que por completo el Estado ecuatoriano o una parte está cumpliendo con el derecho a la educación porque eso es a nivel judicial. El derecho a la educación se tiene que cumplir con política pública entonces no se ha visto y lo más importante de esto es que hay que resaltar que no solo estoy hablando en el aire sino que Inti nos acaba de demostrar que todo lo que dije teóricamente en el ámbito jurídico y en el ámbito sociológico y con un recuento de los hechos nos demuestra que en efecto hay niños que no tienen educación por la pandemia entonces el Estado ecuatoriano no estuvo preparado para esto y por lo tanto no cumplió con sus obligaciones nadie se podía esperar que haya una pandemia que paralice al mundo entero pero el hecho que el Estado no tenga un plan de acción concreto hasta el día de hoy después que han pasado seis meses de la pandemia eso quiere decir mucho más de lo que les estoy diciendo en este momento eso sería muchas gracias María Paula vamos a empezar con otra pregunta que nos envió una participante esta es dirigida a María Paula y otra dirigida para la primera es ¿cómo afrontó Uruguay la pandemia en cuanto a educación? ¿cuál fue la diferencia en cuanto a adaptabilidad? Muchas gracias por la pregunta y este es un ejemplo comparativo que nos permite ver por qué el Estado ecuatoriano no cumplió con sus deberes porque en el caso de Uruguay ellos llevan ya una década haciendo que la conexión al internet por parte de la comunidad educativa es decir por parte de profesores docentes alumnos y todo el personal este acceso al internet sea para todos entonces ellos van una década preparándose para este tipo de momentos y si si bien ellos no dijeron ok para la pandemia COVID-19 yo voy a prepararme 10 años no pero lo que hicieron fue implementar mecanismos para estar a la altura de lo que está pasando internacionalmente e implementar alternativas para las cuales se puede reemplazar por así decir al sistema de educación presencial entonces Uruguay también como ya les contaba tiene un programa nacional que se llama Plan Seibal que es una medida gubernamental es política pública famosa en la cual empezaron a entregar laptops a los niños pese que no había la pandemia todavía el gobierno de Uruguay ya se estaba asegurando que los niños tengan acceso al internet porque ahora el acceso al internet no es un privilegio ahora la mayoría de la población debería tener este derecho pero bueno ese es ya otro tema muchas gracias María Paula la siguiente pregunta es para Inti y es ¿cómo receptan donaciones o de dónde obtienen los fondos? Chévere gracias gracias por la pregunta igual a ver primero vale recargar que empezamos sin nada y las donaciones empiezan a llegar poco a poco las donaciones netamente se comunican directamente conmigo o también pueden escribir directamente al Facebook al Instagram y o como les dije a mi Whatsapp como nosotros lo aceptamos puede ser generalmente nosotros nos dicen y podemos ir a retirarlo en el lugar en el cual ustedes nos mencionan o tal vez ha habido muchas personas que nos han colaborado bastante también enviarnos por ser mi entrega directamente a Cotacachi a las finas de Cotacachi este tipo más o menos así nos estamos manejando muchas gracias Indy tenemos otra pregunta en el chat es de parte de César Eraso Echeverría y dice hola Indy gracias a tu labor en la comunidad invaboreña me quedo a la duda de por qué hay menor índice de déficit de atención en las comunidades indígenas es porque es menos diagnosticado escuche muy bien me puede repetir por favor claro que sí dice hola Indy gracias por toda tu labor en la comunidad invaboreña me quedo a la duda de por qué hay un menor índice de déficit de atención en las comunidades indígenas es esto porque es menos diagnosticado ok la respuesta clave para esto yo como psicólogo te digo que el Ecuador hasta el momento no tiene bases o no tiene datos psicológicos sobre minorías étnicas ok no no hay no hay papers no hay investigaciones no hay nada imagínate entonces eso te digo en el proyecto que hicimos que abarcamos a 45 guaguas solo en ese en ese grupo de 45 guaguas encontramos a 10 guaguas que tenían algún tipo de problemas de aprendizaje imagínate y todavía y esa no es la única población es la población de una comunidad y de dos comunidades vecinas pero no solo están en esas comunidades sino hay más entonces el problema porque no hay estas bases de datos o no se sabe o no se diagnostica literalmente es porque no hay una base de datos no hay personas tal vez que investiguemos sobre la salud mental o el aprendizaje o la educación en la población indígena no solo en la población indígena sino en minorías étnicas en este caso entonces claro al no tener datos o papers o al no tener de qué guiarte es difícil poder seguir he tenido muchos compañeros muchas compañeras que son oncólogas y que quieren hacer tesis sobre TDAH en poblaciones indígenas y no encuentran nada aquí no se encuentra nada y los pocos papers que hay son de Colombia de Venezuela ¿no es cierto? y de Brasil pero al final en Ecuador no hay nada todavía entonces esa esa es una de las respuestas preguntas tenemos a Camila Zambrano levantando la mano entonces Camila en cualquier momento puedes yo tengo una pregunta para Selena Ocampo bueno considerando todas las normativas que decretó el Estado ecuatoriano en base a la modalidad de educación ¿crees tú que hubo por parte del Estado una cierta exclusión para los diferentes grupos sociales poniéndote en cuenta aquí ya estaba como hablaba Inti a los indígenas pero también a la parte de la población rural que sabemos que muchos de ellos no tienen acceso a lo que es una computadora poniéndote por ejemplo acá en Santo Domingo donde yo vivo donde tenemos la finca es una pequeña comunidad donde hay bastantes niños y tuvieron que literalmente un señor poner internet y compartir para toda la comunidad porque no había acceso o sea nunca el Estado como que se fijó en esas cosas ¿no? ¿qué crees tú hubo hasta cierto punto si hubo como que exclusión que solamente se enfocó hacia una esfera urbana donde sabemos que tenemos acceso a internet y a los servicios básicos básicos eso se lee bueno gracias que a mí por tu pregunta yo creo que sí o sea creo que sabemos que históricamente el Estado ha venido discriminando y dejando de lado a minorías étnicas como ha mencionado Inti por demasiado tiempo y creo que estas circunstancias y estas medidas que el Estado ha impuso incluso muestran más la discriminación que está dando y cómo dejamos de lado y cómo ignoramos realidades que no son parte de la nuestra por ejemplo cómo ignoramos que no todos tienen acceso a internet no tienen computadora y cómo es este porcentaje es súper grande en el Ecuador entonces me parece que sí como tú dices estas medidas que tomaba el Estado solo muestran cómo está dejando de lado una gran gran mayoría de los ecuatorianos niños estudiantes colegios universitarios sin acceso a educación y como ya sabemos la educación es uno de los instrumentos más principales para poder combatir precisamente esta desigualdad y esta discriminación entonces sí me parece que que las decisiones que tomó el Estado y han sido completamente injustas y discriminatorias muchas gracias Elena por la respuesta vamos a pasar a otra pregunta y esta es perdón de Carol Estefanía Tipán y dice es para dirigir a INTE y dice cómo han sabido tratar justamente con las distintas necesidades educativas que se han encontrado chévere chévere mira justamente para para poder tratar este tipo de problemáticas se puede decir empezamos a crear un grupo de psicólogos una red de psicólogos en este caso la mayoría somos indígenas psicólogos indígenas hace no 10 15 años literalmente a nivel ecuador ya cuatro psicólogos psicólogos indígenas pero actualmente ya estamos como que se están educando más en la parte psicológica pero también por esta parte podemos estamos reclutando psicólogos que obviamente estén cerca que estén cerca a las comunidades poder llegar hasta las comunidades para poder empezar a trabajar y a gestionar este tipo de de problemas o de problemáticas con los guaguas y con los adolescentes también básicamente así nos estamos manejando esto no es es un proceso que va lento que se necesita cuadrar muchas cosas que se necesita también gestionar algunos algunos tests porque no es que tengamos test tampoco entonces este tipo de cosas es por esta razón que vamos despacio pero intentamos cubrir al menos lo que lo que necesitamos o lo que la población los guaguas necesita básicamente así nos estamos manejando muchísimas gracias Dinti la siguiente pregunta es de parte de Santiago López y dice consideras que la psicología debe tener un rol político en la actualidad para que se visibilice la importancia de la salud mental en el Ecuador ¿qué medidas se deberían tomar? muy buena pregunta es muy buena pregunta la verdad la verdad la verdad creo que la salud mental ahorita primero debe ser considerada como una enfermedad porque todavía hay personas que creen que no es enfermedades en la parte urbana ya se está como que aceptando esta parte de ir al psicólogo ¿no es cierto? pero en la parte rural no al menos los indígenas no saben que es un psicólogo soy psicólogo te dicen te voy a preguntar esto creo que hay otras maneras de poder empezar a inventar la salud mental creo que no necesariamente sería aplicarlo a pesar de que como te mencioné y mencioné en la exposición la población indígena al menos aquí en Imbabura son súper políticos y claro se quiere tal vez manejar se puede como que entrar por ahí apoyándose por la parte política ¿no es cierto? entrando por ahí y generando proyectos en las cuales podamos abarcar a mucha población indígena e integrando la salud mental o la psicoeducación ¿no es cierto? podríamos hacer eso pero como te digo sería lo que yo siempre he creído es que la mejor forma es a través de proyectos que es necesario gestionar algún tipo de recursos de grants ese tipo de cosas pero nuevamente política creería que no todavía muchísimas gracias la siguiente pregunta es de parte de Soledad Vázquez y ¿cuáles serían los objetivos a largo plazo de Kilcay? ¿la pandemia determina su vigencia o trascenderá? ¿a cuáles son los objetivos de Kilcay? perdón no te escuché sí ¿cuáles son sus objetivos a largo plazo y la pandemia determina su vigencia o va a trascender? no justa a ver los objetivos de Kilcay bueno por el momento trabajando para poder ser fundación ya estamos a pocos minutos se podría decir a pocas horas después de día constituirnos como una fundación y en este caso agradezco a María Paula quien es la que está liderando todo esto esta legalidad y el objetivo a ver Kilcay obviamente puede ser que se generó debido a la pandemia pero era algo que estaba ahí a pesar de que no ¿me entiendes? entonces si la pandemia se va pues mejor para la población ¿por qué? porque y mejor para porque vamos a poder llegar con más facilidad a poder a tener trabajos de campo llegar a la gente a estar cara a cara porque actualmente esta cuestión al menos para poder detectar más guaguas que tal vez tengan problemas de aprendizaje o estén como que un poco más atrasados en la educación es difícil manejarlo todo de vía online porque no todos tienen esto a pesar de que tal vez hay gads que ya están haciéndolo están incluyendo internet todavía no es que llega a la mayoría de poblaciones entonces Kilcay no es que está en la pandemia no Kilcay tiende también a trabajar la parte de educación y la parte de salud en el caso que es algo que no se ha trabajado y básicamente esto se ve solo dándonos cuenta de que no hay datos sobre salud mental o sobre nutrición en la población indígena entonces es un poco complicado eso también de hablar en este tema pero no Kilcay tiene muchos objetivos también a largo plazo trabajar con los adolescentes con los niños en la parte de salud mental educación en la parte de nutrición ajá y también en la parte de de líderes de formar líderes políticos ok dicho esto también queremos empezar a implementar esta parte de científica para la población porque es raro o es sorprendente ver a un indígena que tal vez no es científico todavía es un cliché eso pero ajá ese es el objetivo de la fundación también ir un poco más pasar un poco más y pues empezar a que la educación sea un poco más un poco más equilibrada se puede decir en este país gracias muchísimas gracias la siguiente pregunta va así el proyecto va dirigido a todos los grupos de edad o cómo se manejan los diferentes grupos no sé si mapo quieres responder pueden repetir la pregunta por favor claro que sí el proyecto va dirigido a todos los grupos de edad o cómo se manejan los diferentes grupos no está dirigida a todos los grupos de edad está dirigida a niños niñas y adolescentes hasta los 18 años esa es la población que nosotros trabajamos y lo más importante es que no sólo son niños y niñas en general sino está enfocado a minorías étnicas entonces esa es la parte más importante minorías étnicas indígenas montuvios afro ecuatorianos etcétera entonces ese es el plus que tiene la fundación y con respecto a la anterior pregunta que me quedó algo que decir con respecto a la proyección de Kilcay después de hacer el análisis de todo esto esta esta vulneración al derecho a la educación uno se pregunta qué puedo hacer yo entonces ahí viene la proyección de yo desde Quito porque yo estoy acá en Quito y todos ellos están en Cotacachi igual puedo hacer algo por los niños niñas y adolescentes entonces la idea es que tengamos y apoyemos este tipo de iniciativas provenientes de las organizaciones de la sociedad civil y de esa forma ustedes mismos van a ayudar a que en realidad tenga proyecciones porque nosotros en este momento sin apoyo porque hemos recibido mucho apoyo no tendríamos una proyección entonces tenemos esto gracias al apoyo de más voluntarios y la idea de este de este conversatorio en conjunto era para analizar por una parte jurídica pero a la vez también práctica cómo se puede responder a una problemática tan importante como esta entonces quería agregar eso a la anterior pregunta muchas gracias María Paula qué valiosa tu respuesta la siguiente pregunta viene de parte de Selena Ocampo sí justo tenía una pregunta para los dos para cualquiera Inti tú mencionabas que había muchos niños que se les detectaba déficit de atención y problemas para el estudio en general pero también mencionaste en tu charla que en tu exposición hace que había gran porcentaje de niños que no primero tenían que aprender español para poder acceder a escuelas entonces tú crees que de alguna manera esto se ve relacionado de que primero tengan que aprender un nuevo idioma para poder acceder a un sistema educativo como mejor o lo que sea pero por ejemplo yo quiero que solo como que nos pongamos en los zapatos de que imagínense que nos hubiesen puesto a los cinco años a aprender inglés y de nuevo todo el sistema educativo entonces esa es la pregunta ajá a ver es por esta es justamente por esta razón es que empezamos a dar un giro de 180 grados se podría decir a la educación y empezamos a hacer educación comunitaria si me entiendes el objetivo de Kilekai es de que entrar a las comunidades detectar a posibles líderes de las comunidades y que esos líderes de esa comunidad sean jóvenes sean adultos a trabajar en su comunidad ¿ok? porque quien más sabe la realidad de esa comunidad son la población que vive en esa comunidad ¿ok? entonces sí es muy difícil para la población para la población indígena entrar a una educación en donde este evento recién hace 10 años no más creo se creó este diccionario Kichwa en el país recién hace 10 años no más se implementó el Kichwa en las universidades como un segundo estaba literalmente pertenecía según la constitución estaba como un segundo idioma en el país ecuatoriano ¿cierto? y es ahí cuando se empezó a formar el abecedario es ahí cuando se empezó a formar vocabularios ¿no es cierto? entonces es ahí cuando también se empezó a dar manuales de pedagogía de enseñar Kichwa y hablar Kichwa pero obviamente si tú únicamente hablabas y hablabas era mucho más difícil que tengas la motricidad hasta para coger un esfero es real actualmente igual si tú te vas a las comunidades un esfero tal vez a una de 50 años la motricidad no es que sea tan buena en los dedos para poder escribir y eso es muy dificultoso también ¿ok? entonces pesa bastante pero a pesar de eso en la actualidad que desde guaguas los papás los padres indígenas de la población indígena ya les guían a las escuelas porque saben que deben aprender y porque quieren una situación como una forma de salir tal vez de la pobreza o de la extrema pobreza ¿ok? entonces de esa manera estamos viendo y es por eso que los niños como tienen esta neuroplasticidad formada se puede decir es como que son súper hábiles para captar y es por eso que salen niños que son bilingües hay niños que hablan quichua y escriben quichua y tantas cosas así se ve bastante eso solo que no se creo y estoy seguro de que es necesario trabajarlo todavía más muchísimas gracias Dinti la siguiente pregunta va así ¿ustedes han pensado en replicar este proyecto en otras provincias del Ecuador? sí ok ok como te mencioné este centro que solo estaba en Turuco ahora se expande a seis centros más es en Ovalo en Cotacachi se está expandiendo y posiblemente expanda a otras provincias también que es por el centro del Ecuador ok entonces esta necesidad de formar esta educación en tiempos de pandemia es necesario nosotros ya tenemos un plan armado una nueva forma de educar entonces que mejor poder replicar esto en otras en otras comunidades alrededor del país imagínate y no solo en pandemia sino también que se mantenga y se ejecute a pesar de que la pandemia se vaya o la pandemia se quede bueno eso todavía estamos en veremos entonces sí tenemos el objetivo de poder expandirnos a muchas provincias muchísimas gracias y también María Paula ¿alguno de los participantes tiene alguna otra pregunta que quisiera realizarles? creo que sí está dirigida para Selena y dice ¿qué otro factor determinante dirías tú que ha descuidado el sistema educativo ecuatoriano que impide la garantía del derecho a la educación? bueno la verdad es que yo creo que ha sido como un gran proceso muy largo de formar desigualdades sistemáticas a lo largo de la historia entonces yo creo que otro factor determinante ha sido como la forma en la cual han estado estructurados los currículums de las instituciones educativas porque por ejemplo con cada organización para una clase para una escuela para un colegio se tratan ciertos temas se tratan ciertos o sea por ejemplo idiomas o temas así diferentes que puedan llegar a los niños entonces me parece que el gobierno o el estado en estos últimos años ha controlado de manera súper fuerte y súper grande el currículum y como no darle mayor apertura a por ejemplo a minorías étnicas como las que menciona Inti no darle apertura a otras realidades a otras desigualdades o no mostrar en el currículum estas circunstancias me parece terrible porque los niños o los adolescentes incluso nosotros los universitarios crecemos y estudiamos sin estar conscientes de estas desigualdades de estas otras realidades entonces me parece que ese sido como también un error muy grande que ha hecho el estado para las desigualdades de derechos de la educación Muchísimas gracias Elena ¿Alguno de los participantes tiene otra pregunta? Creo que ya no entonces vamos a dar paso a Emi Ah no acaba de llegar una pregunta de Henry Tango y es Buenas noches ¿De qué forma se integra en su proyecto el saber andino sobre educación? ¿Hasta qué punto ese saber andino permite la convivencia con el saber occidental? Súper bien ya esta pregunta nos han hecho casi siempre entonces sí básicamente lo que nosotros creemos y es como hice en la exposición también nosotros las poblaciones indígenas son poblaciones que se van adaptando y es por esto que creemos que obviamente los saberes andinos deben estar ahí marcados diseñados pero también a la vez se tiene que mostrar y dar a conocer todo lo que hay afuera entonces es por esta razón que nosotros vamos adaptando y vamos adecuando nuevas formas de vivir nuevas cosas de empezar a pensar y a crear los saberes andinos se van reflejando bastante el hecho de que vivas en comunidad hace que tú no necesites estudiarlo tanto porque lo vives lo vives estás ahí cuando es intiraymi cuando es semana santa tú vas a las procesiones o tú vas a los bailes lo vives lo sientes entonces no siempre es que tengas que estudiarlo lo que sí hay que hacer hay que reconocerlo hay que reconocerlo y hay que aceptarlo porque hay veces que tenemos miedo a aceptarlo por esta cuestión de discriminación pero cuando tú ya conoces un poco más a aceptar estas cuestiones a entender de que estas cuestiones no solo se da porque se da sino que empiezan a también a poder empezar a aceptar este tipo de saberes andinos también y es por esta razón también que el proyecto Kilcay también uno de los objetivos también es implementar las clases de Kichwa porque en el idioma está está marcada todo todos los saberes andinos el idioma te da literal con decirte que en el idioma hay esta distinción de él o ella si me entiendes por ejemplo si tú dices pai que es ella no es como en el castellano que dices él a un hombre y ella a una mujer no no tiene generación entonces ahí vas viendo que son cosas pequeñas de esa manera lo estamos haciendo lo estamos aplicando también en esta parte de educación comunitaria en la población de Kichwa y es mucho más fácil porque la gente lo vive lo vive lo siente entonces ajá eso muchísimas gracias Vinti tenemos alguna otra pregunta nos preguntan si aceptan libros como donación sí 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 ajá sí a ver como la población Kichwa no tiene como que esta habilidad más bien dicho no tiene esta costumbre de poder Kilcay también quiere más o menos integrar esta costumbre de lectura ok sea en Kichwa sea en castellano tiene que quiere tiene este objetivo también de integrar esta parte es por esta razón que uno de nuestros proyectos era crear centros en donde centros informáticos pero que también sean tengan biblioteca para que los niños vayan llegan lean y también se puedan educar y autoeducar muchas gracias Vinti tenemos otra pregunta de parte de Sil entonces cuando tú quieras ajá a mí también justo me preguntan de parte del club que cómo pueden ser voluntarios o cómo pueden colaborar con la causa y si es que se expanden a otras provincias también cómo funcionaría para toda esta información es muy necesario igual que nos escribas al Facebook al número que está ahí al WhatsApp o también al Instagram entonces de esta manera nosotros podemos como que cuadrar una reunión y empezar a trabajar a ver cómo trabajamos o aplicamos en otra en otro en otro sector no te puedo decir neta ahorita qué es lo que pedimos porque hemos creado varios lineamientos porque trabajar con niños es un poco complicado y esto agradezco a MAPA porque MAPA siempre está ahí en la parte y queremos también mencionar esta parte esta parte de que este cuidado más que no queremos como que en vez de tratar de hacer un bien terminemos haciendo daño a qué me refiero con esto que hay que tener mucho cuidado con los tutores que vayan a trabajar con los niños y es por esta razón que se hace esta selección de tutores y también se hace esta selección de con quiénes formar convenio para poder crear un buen ambiente de trabajo eso muchísimas gracias Ginty ¿tenemos alguna otra pregunta? pueden de igual forma levantar la mano creo que no entonces damos paso a Emi Martínez primero muchas gracias Ginty y María Paula por esta presentación y por darnos a conocer mejor la realidad del país me parece que es súper importante en estas épocas que estamos dentro de casa poder enterarnos de lo que está pasando y participar más y ser más activos también igualmente gracias a todos los miembros del club que vinieron y durante estas semanas también nos vamos de reunir para debatir nuestras opiniones y también este cambio de opiniones para ver las diferentes perspectivas y gracias muchas gracias María Paula y de verdad Ginty de verdad fueron exposiciones excelentes y yo creo que nos han mostrado una realidad que al menos yo no estaba como completamente consciente y me parece que su trabajo es de verdad increíble y simplemente nos queda aplaudirles y que sigan muy bien con su trabajo creo que con eso ya podemos dar finalizada la charla gracias a todos por venir gracias gracias a todos gracias por darnos estos espacios síganos en la página de Facebook y de Instagram aquí el CAE gracias chicos una pequeña cuña gracias gracias